Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Les quiero compartir que José Ron, el día de hoy y todo lo que viene en los próximos días y semanas, será noticia. Es un hombre muy trabajador, es un guapo de las telenovelas, es un actor que definitivamente se ha aplicado, que ha estado en Televisa oportunamente, puntual. Es un hombre que hoy en día tiene audiencia en las telenovelas en donde participa. Es uno de los protagonistas en Televisa, los mejores pagados, los más consentidos, pero no crea que nada más por sus bellos ojos. No, no, no. Es un hombre que se formó en Televisa, llegó de Guadalajara a Jalisco, su tierra natal, al CEA a prepararse. Se preparó, comenzó una carrera, cada una de las telenovelas en donde él participaba tenía éxito. Y hoy, ¿qué creen? Definitivamente la empresa, José Ron y otros actores les quitaron su exclusividad. José Ron, con más de 15 años de mantener esta exclusividad, pues hoy está en negociaciones con la compañía, con Televisa, para saber cuál va a ser su posición de ahora en adelante. Porque definitivamente en cuestión administrativa le dijeron, ¿sabes qué, Ron? Se termina tu exclusividad. ¿Sabes qué, Ron? No hay forma de cómo reincorporarte con un nuevo esquema que tienen para 2021 con respecto al dinero, con respecto a quién firma un contrato con Televisa. Son contratos bastante ambiciosos para los dos lados, para Televisa como para sus actores. Pero como ahora ya la política es no tener actores exclusivos, pues las cosas cambian. Ya no es tampoco desconocido que la compañía está recortando los presupuestos. Y ahora a José Ron le cortaron la exclusividad. Y esto mermó las negociaciones que tenía la empresa para que participara como protagonista en la telenovela de Juan Osorio. Ahora, Juan Osorio lo cantó y lo gritó como la nota importante para su próxima telenovela. ¿Quiénes son los protagonistas? Le preguntábamos. Y él dijo, bueno, pues era Livia Brito y José Ron. Usted se acordará. Y que Livia Brito, después del incidente que tuvo con el paparazzi que la captó en la playa con el novio que le dio tremenda golpiza y terminó muy mal, Livia Brito cacheteándolo, pues yo se los compartí aquí, que Televisa hizo un focus group para saber cómo el público había recibido esta información. Pues obviamente todos los comentarios eran negativos para Livia Brito, lo que implicó que los ejecutivos le dijeron a Juan Osorio, ¿sabes qué? Ya no va Livia Brito. Ya no. Entonces, pasaron los días y Juan Osorio dijo, el nuevo protagonista, la protagonista mujer, pues iba a ser Ariadne Díaz, ¿no? Y en la misma prensa Televisa, Televisa Espectáculos, gritaron por todo lo alto que José Ron y Ariadne Díaz serían los protagonistas de la nueva telenovela de Juan Osorio. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que José Ron dijo, ¿qué, qué? Pues si yo no lo he hecho público, yo a través de mis redes sociales tampoco lo he notificado porque a mí no me han informado ni la empresa, ni los ejecutivos, ni el productor, o sea, yo por eso no lo he compartido y no sé nada. Uy, bueno. Pues obviamente la realidad de esta situación es que José Ron estaba negociando su contrato de exclusividad, su contrato para hacer la telenovela. Al final José Ron confiaba en que podía llegar a un acuerdo y claro que cuando eres exclusivo de una compañía y si la empresa te dice, vas a hacer el siguiente proyecto, pues no te queda de otra más que hacerlo, ¿no? Y pues te están pagando. Por eso es que uno agarra y dice, sí, lo voy a, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues José Ron ahora les quiero compartir esta información. Que ya ven que está de moda que los famosos ahora en Instagram hacen sus transmisiones en vivo, ¿no? En Instagram José Ron puso, ¿qué onda? Hacemos un, hacemos preguntas sabrosas, le pregunta a su público y el público le pregunta, ¿vas a entrar a la nueva telenovela de Juan Osorio? Ahí está él en Instagram, ¿no? Y José Ron comenzó a contestar todas las preguntas que el público hacía. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo otra captura. José Ron cuando comienza a contestar las preguntas dijo, a ver, es que no llegamos a un acuerdo y se comenzó a rumorar. Usted sabe que José Ron y Ariadne Díaz fueron pareja en el pasado. Ahora Ariadne, pues tiene una linda familia, esposo, su bebé. Pues José Rijo, no, 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 yo quedé muy bien con Ariadne, es una chica muy linda, es una mujer a la que respeto, pero aquí el tema es que yo ya hablé con Juan Osorio, yo ya hablé con los ejecutivos, me hubiese encantado, es un gran personaje. Él políticamente correcto. Dijo todo políticamente correcto, pero lo que no dijo es que evidentemente detrás de toda esta información estaba la negociación con su contrato. Obviamente la empresa pues no llega al acuerdo que Ron solicitaba en dinero, en tiempo, en negociación del contrato y entonces Ron dice, bueno, pues como ya no soy eje exclusivo, pues entonces no hago la telenovela. Y ahorita la oficina de Juan Osorio está en llamas, en chispas, porque ellos contemplaban que Ron iba a ser su protagonista. ¿Y por qué? Porque la verdad es que, miren, les voy a mostrar aquí, las telenovelas en donde él ha participado han sido exitosas y más las últimas. Miren, en este 2020 estuvo al mismo tiempo en distintos horarios en Televisa con la telenovela Te doy la vida y Ruby registrando los más altos, altos índices de audiencia. ¿Qué pasa? Miren, desde 2004 que comenzó a ser ya papel importante en las historias, participó en Mujer de Madera, en Rebelde, Código Postal, muchachitas como tú. Juro que te amo, los exitosos Pérez, cuando me enamoro, la que no podía amar, la mujer del vendaval, que también le fue muy bien, muchacha italiana viene a casarse, simplemente María, enamorándome de Ramón, por amar sin ley, que también por amar sin ley le fue muy bien, con mucho éxito, Ringo Rubí, y te doy la vida en este 2020. Así las cosas. Pues ojalá que Ron tenga una opción interesante en breve que nos pueda compartir y todas las fans y todas las chicas y chicos que lo siguen, pues lo puedan cacarear con su estrella favorita que es José Ron. La verdad es que a mí me gusta como actor, me parece que también es un actor muy centrado, no arma escándalos, es un cuate que le gusta la música, que le gusta tocar la batería, que le gusta renovarse y cambiar, entonces esperemos que con este cambio, al no tener su exclusividad, pueda renovar y cambiar y ofrecerle al público una nueva propuesta. ¿Usted qué opina? Comparta y dígame qué opina en este video, debajo del mismo, déjame un comentario. Y todos los que están ahorita en vivo hacen preguntas. Marisela Díaz dice, ¿Por qué siguen haciendo refritos en México? Porque se aprendan uno de las novelas brasileñas. Uy, casi no te leo porque se me fue rápido. Esperen, esperen, déjeme ver. ¿Usted puede preguntar, le gusta, le hubiese gustado tener a José Ron con Ariadne Díaz como protagonista? ¿Sí? ¿No? Déjame su comentario debajo del video y dígame por qué. ¿Por qué sí y por qué no? Oigan, ahí aquí está, déjenme bajarle un poquito porque si no luego se oye muy escandalosa. A ver, dice Nayeli Sánchez. No, no les interesa. Claudia Hidalgo. Carolina Meléndez dice, no. Hugo Nerón dice, no. Viggy María García dice, no. Lisbeth López. ¿En serio no les gusta? Hay que dar chance a otras caras, dice Alejandra Cano. Irma Cortés. Ay, Angélica. Ya no vemos telenovelas, estamos aquí contigo. Es verdad, ahorita ya estarían ustedes viendo la telenovela. Oigan, muchas gracias. Les mando un beso. Qué buena onda que están aquí. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7